Y durante la pandemia por fin reveló su rostro el de la guitarra, que por seis años el cantante pues escondió su identidad tras una máscara o un emoji. Pues Jessica Maldonado nos tiene la historia de esta revelación de la música regional mexicana. La pandemia al parecer inspiró al de la guitarra a finalmente revelar su rostro en su más reciente video Galil Ramiado. Pero ¿Quién es este chico que se ha vuelto un fenómeno de la nueva generación de los corridos? Es un cantautor mexicano que acompaña la mayoría de sus canciones con la guitarra. En los videos pasados de una manera creativa se escondía el rostro usando un emoji, pero ahora es cosa del ayer. Te has convertido en una sensación, pero nadie conocía tu rostro, háblame de esto. Bueno, mira, cuando yo empecé a trabajar en la música, yo quería mantener mi rostro privado, porque como las rolas ya venían con mucho power. Y esa intriga fue clave para convertirse en un fenómeno de la nueva generación musical. La gente iba a los shows 50% por la música y 50% pues quién es el enmascarado, ¿no? Que canta corridos, aparte. Y pues fueron dos, tres añitos de sold out. ¿Cuál es el secreto? Yo creo que ser orgánico. Y fue precisamente de una manera espontánea que durante la pandemia decidió revelar su rostro a los fans a través de sus redes. ¿Cómo ha sido la reacción ahora que decidiste revelar tu rostro y no estás con la máscara? No, hombre, o sea, toda la gente me dijo ya te ibas tardado, ¿no? En las redes, mi familia, mis amigos, o sea, toda la gente me dijo qué bueno, felicidades, es otra etapa. ¿Qué es lo primero que quieres hacer cuando termine esta pandemia? Ay, trabajar mucho, trabajar mucho, 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 hacer muchos conciertos y quiero comer mariscos. Te cuento que el de la guitarra me comentó que le encantaría hacer una colaboración musical con Remy Valenzuela en el lado regional, pero le tiene echado el ojo también al cantante Ozuna. Y bueno, esa es toda la información que tengo desde mi casita. Soy Jessica Maldonado, pero ahora regreso contigo. Gracias, Tocayo, y la verdad que es cada vez más común ver estas colaboraciones del regional mexicano o incluso del género urbano, así que estoy segurísima que le va a ir súper bien porque eso le encanta ver a los fanáticos. Qué bien.